Me parece que lo que está por ocurrir es lo que tenía que haberse decidido desde el inicio. Y sí, obviamente, insisto, como decía anteriormente, si hay una investigación en el marco deportivo, en el marco de la justicia ordinaria, bueno, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Los dirigentes son los que tienen la posibilidad siempre de que todo funcione mejor o no funcione. Si nosotros hubiésemos tenido que arrancar otra vez un nuevo torneo, era refrendar o revalidar en pocos meses lo mismo que hiciste durante una muy buena, una muy grande porción del año. Para nosotros el año es durísimo, es muy difícil. Obviamente que hubiésemos sacado energía de donde por ahí no van quedando en la búsqueda de decir, bueno, vamos a comenzar de nuevo a intentar revalidar lo que decimos. Hoy lo que se da es la posibilidad de intentar continuar con lo que veníamos haciendo.